Queremos hacer dos importantes aclaraciones sobre la comisión que propone el Ayuntamiento de Murcia y que está escondiendo a la opinión pública. En primer lugar, el Ayuntamiento no puede crear una comisión de investigación, solamente una comisión de estudio, porque esto es lo que recoge su propio reglamento. Es faltar a la verdad llamar a esta engañifa comisión de investigación. Y en segundo lugar, y más importante, es que el Ayuntamiento de Murcia no puede obligar a nadie a comparecer en ninguna comisión. La Asamblea Regional sí que puede hacerlo. Y no solo esto, los comparecientes están obligados a decir la verdad, porque es lo que establece el artículo 502 del Código Penal, que tipifica este incumplimiento como un delito de desobediencia. La diferencia, por tanto, es abismal. No queremos una tapadera, queremos una verdadera comisión de investigación. Por si esto fuera poco, mañana el Ayuntamiento de Murcia pretende crear una comisión de estudio formada por los costejales que tenían y tienen responsabilidades de gobierno y que deberían ahora mismo estar dando explicaciones. Una comisión presidida por el alcalde Ballesta y en la que incluso podrían formar parte los concejales de urbanismo, Navarro y Guerrero, los mismos, que no consiguieron cerrar una discoteca sin licencia en más de tres años. Los ediles del Partido Popular y del Partido Socialista pretenden investigarse a sí mismos los mismos que no han conseguido evitar una tragedia. Esto nos parece el colmo de los colmos. Por eso queremos decirlo alto y claro, esta comisión no es más que una tapadera o una manera de eludir responsabilidades y de taparse los unos a los otros.